de las fronteras. Vamos a observar imágenes que nos han llegado en cuanto al rescate que están realizando en estos momentos cuerpos de socorro de diferentes partes del mundo que han dicho presentes, pero vea usted, las mascotas también fueron víctimas de este incidente o de este sismo potente que afectó a estos dos países, un desastre natural, quedaron soterradas al igual que miles y miles de personas, este en particular es el momento justo en que los socorristas en Turquía rescataron a este perrito que había quedado debajo de los escombros en la provincia de Iskenderun. De acuerdo con lo que nos han informado los medios oficiales de aquel país, las labores de rescate se han prolongado en esa que es una de las ciudades más afectadas por la caída de varios edificios que al igual que a este perro dejaron miles y miles de mascotas también soterradas, desafortunadamente muchas ya localizadas sin vida, tras cuatro días ya finalizados de este potente sismo en Turquía y en Siria. Este perrito pues continuaba con vida y para ellos fue un verdadero milagro encontrarlo y rescatarlo de entre los escombros, vea usted, ni se podía mover, inclusive ellos tuvieron que terminar de remover los escombros con las manos, el pobre animal pues grita de dolor porque de alguna manera estaba bajo toneladas de escombros. Vamos a dejar con el audio ambiente para que usted pueda apreciar, amigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.